Salta de sus patios y los jornales. Unas 20 viviendas del centro de San Juan de Urabás desde hace un año, cada que llueve sus patios y la calle principal se inunda con aguas negras a causa del rebosamiento del alcantarillado. Todo esto se me llena y porque está taponeada la calle. Entonces la han destapado varias veces y sigue el mismo problema. Los comerciantes del sector aseguran que los clientes se han ahuyentado para no soportar toda clase de olores. Los clientes siempre recibían por el motivo de la calle, los malos olores. Aquí adentro me toca sacar el agua y echarla afuera. Totalmente dañada, el agua sucia no corre, vemos correr las aguas negras por encima de la calle. Técnicos en mantenimiento de redes trabajan para solucionar el daño ocasionado por la lluvia y las basuras que taponan las alcantarillas. Sí, respectivamente con las lluvias del día anterior, se rebosó las tuberías del sector vikingo, en estos momentos se hizo la gestión con ASA y estamos trabajando con todo su equipo de trabajo. La gobernación de Antioquia ya adjudicó el contrato de la construcción del sistema de alcantarillado de San Juan de Urabá que iniciará los trabajos el próximo mes de junio. Informó para Teleantioquia Noticias, Luis Enrique Andrade Flores, conectado desde el municipio de San Juan de Urabá.